¿Qué tal? ¿Saben? Nosotros somos PistonBaker y nos encontramos con esta motocicleta de la marca Vento. Es una Rocketman 250 y el día de hoy les vamos a enseñar qué hacer en caso de que se les rompa la llave. Comenzamos. Muy bien amigos, para la gente que ha estado siguiendo el canal sabrá que esta motocicleta pues la estamos reparando del motor. El día de ayer logramos bajar el motor, lo sacamos en un video el cual ya está disponible allí en PistonBakers y en la página oficial también. Y todo de maravilla, todo chido, pero en el proceso de estar bajando el motor tenemos que retirar el asiento, ¿verdad? Para retirar el asiento pues tú metes la llave, la giras y con eso se alza el asiento y no hay mayor tema. La cuestión aquí fue de que al meter la llave y girarla ya nada más salió este pedacito de llave. Ya platicando con el dueño dice que en efecto que sí ya la había visto que estaba así como un poco chueca, pero pues que no se la había roto. Lo chido de esta historia es de que el dueño pues tiene otra llave, otro repuesto, entonces no hay ningún problema. En esa cuestión pues mientras él tenga otra llave le puede ir a sacar una copia y ya vuelve a tener sus dos llaves. La cosa aquí es de que la otra mitad se quedó adentro de lo que viene siendo la chapa. Entonces la cuestión ahora es de cómo sacarla, porque si está un poco adentro. Entonces vamos a buscar técnicas en internet, vamos a ver si con un imán la logramos sacar, si con las pinzas, si con unas agujas, unos pasadores. Que se yo, vamos a ver qué métodos nos sirven más y con cuáles logramos sacar más fácil. Ahora bien, chequen esto que les voy a decir banda. Si ustedes un día encuentran que meten la llave aquí o en el switch y está duro al querer abrirlo, no vayan a querer girar la llave porque pueden dronarla. Aquí pasó totalmente diferente, metimos la llave, giramos, se botó el asiento y al volverla a regresar para sacarla ya nada más salió la mitad. Entonces me comenta el dueño que sí, ya había visto que estaba un poquito mal en esa zona, pero pues como no se había partido ni nada, pues no le tomó mayor importancia. Lo malo es que pues nos tocó a nosotros aquí la mala, ¿verdad? Ahora bien, la mitad de llave queda aquí adentro, vamos a tratar de hacer un zoom para que ustedes puedan ver. Entonces pues la llave quedó aquí banda, ahora la cuestión es cómo sacarla, cuál será el método más fácil. Estuve viendo varios métodos en internet, hay algunos que se me hacen absurdos, hay otros que tienen sentido. Primero que nada pues voy a traer un desarmador plano y voy a ver si puedo retirarla nada más introduciendo el desarmador de este lado y tratar de hacerle palanca hacia arriba, que yo traje un desarmador el más pequeñín que tengo y medir aquí, que creen que no queda. Entonces para ello mismo pues traje otros desarmadores, que son estos desarmadores en punta. Entonces estos se ven más prometedores. Ahí sí notan, ya se movió la llave un poco, nada más que quiero tener cuidado para no dañar absolutamente nada en la chapa. Este como que está muy grueso y no logra hacer la función. De hecho ya se quedó hasta aquí. Vamos a ver si lo podemos volver a abrir, pero no, esto va a estar un poquito complicado amigos. Entonces si notan, esta es como una puertita que cuando tú introduzas la llave pues se mete así y ahorita pues me está estorbando. Bueno, entonces tal vez pueda yo meter esta desarmada aquí para que la puerta se quede como abierta y ver si logramos botar esto. No sé si sea el mejor método, tal vez ustedes conozcan otro, pero yo estuve viendo también en internet que si tú le pones esta barrita de silicón y la derrites y la metes luego así duro, logra extraer la llave. Entonces ahí tenemos otro método que podamos aplicar, pero pues antes de, primero hay que intentar lo más lógico, lo más básico. Además a ver que siento que como que están un poco gruesos, a pesar de que son delgaditos los desarmadores, como que de todos modos están grandes. Voy a traer dos pasadores y voy a meter uno de este lado y uno de este y voy a tratar de hacerle palanca porque pues como que no estoy teniendo muchos resultados con esto. Ok, ahorita regresamos. Yo traje aquí el pasador, vamos a hacer nuestro intento de ver si podemos lograr extraer esta llave. El pasador sí está muchísimo más delgado. Ahora el problema es que eso está hasta abajo, no está como muy arriba la llave y ahorita creo que empeoró más la situación porque ese rato estaba como más al ras, pero sí, sí está muy adentro y fíjense que el pasador sí, sí llega bastante bien, está lo suficientemente delgado, pero no logra como jalarla. Imagínense qué pinche frustración si esto te pasara en una plaza o en algún lugar que llevaras prisa y tú con esto de que se te haya roto la llave, están haciendo el intento, onda. Y no logro encontrar otro pinche pasador, creo yo que con dos pasadores sí la armaríamos, pero nada más encontré uno, voy a mandar a traer otro a la tienda porque yo siento que con dos, como tiene aquí un filito, como que sí se está agarrando bastante chido de este lado, pero de este lado como está un poco grueso esto, pues como que no logra agarrar la llave, entonces vamos a conseguir otro y te regresamos. Ya conseguimos los dos pasadores, amigos, ahora vamos a tratar de extraerla y ver si es posible con dos pasadores sacar esta llave. Y puede ser que sí, se siente que está agarrándola, pero hasta no tener la llave afuera no vamos a cantar victoria. Nada más que es una bronquita con esta puerta que tiene aquí al inicio porque se cierra y se cierra y no deja chambear a gusto. Esto supongo que ya es para que no se le meta la lluvia y esas ondas. Ok, pero hasta ahorita no hemos tenido buen resultado, vamos a seguirle dando aquí un ratito. Pues ya estuve haciendo mi intento, banda, y no logro conseguir que la llave salga, al contrario, se fue más para adentro todavía, entonces creo yo que nada más estamos perdiendo el tiempo. Vamos a desarmar esta pieza, al parecer está sujeta por unos tornillos en la parte de abajo, vamos a ver qué herramienta ocupamos y yo creo que va a ser lo más fácil. Listo amigos, ya estamos en la parte de abajo y analizando las cosas, pues si notan, ahí hay un tornillo, ahí hay otro, y en la parte de enfrente tenemos uno de cruz. Yo me imagino que si quitamos eso, tal vez con eso ya podamos tener acceso a la chapa. Vamos a hacer nuestro intento y ver qué resultados tenemos. Como pueden checar, banda, en efecto si tenemos acceso a la chapa, entonces ya la armamos. Para que todos esos dos tornillos son medida 13 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la chapa y con eso ya la podemos trabajar aquí afuera. Con unas pinzas de punta estamos retirando primero el chicote de su base y después ya lo estamos retirando de lo que viene siendo el actuador. Ahora vamos a retirar esta placa. Ya quitando la placa de abajo podemos retirar la chapa hacia arriba. Antes de continuar con este video, banda, primero que nada los anuncios. Si sabías tú que Alesia maneja la llave de gasolina de la IBR 125, en la parte de aquí abajo vamos a dejar el número de parte para que tú la puedas pedir a tu distribuidor autorizado. Pues miren, ahorita ya que quitamos la chapa la estuvimos analizando y así como que muy desarmable no está. Yo me imaginaba que iba a estar como los switches de las motonetas que le ibas a poder abrir. No tiene absolutamente nada, como si fuera de una sola pieza. Entonces pues no logramos desarmarlo. Lo que sí aprendimos ahorita que estamos checando lo que pues tiene esa puertita que la tenemos que mantener abierta y con un pasador logramos ya mantenerla abierta, pero de todo modo la llave pues no sale. Lo siguiente es de que de este lado, aquí en este cuadrito que se ve se alcanza a ver la llave, entonces estamos tratando de meter un pasador para ver si la podemos empujar y ver si logra salir porque ahorita ya le avanzamos y ya la llave ya salió un poquito pero no del todo, bueno, entonces vamos a seguirle dando a ver si logramos tener algún mejor resultado. Muy bien chavos, pues ya estuvimos batallándole con este switch. Estábamos analizándolo si lo podíamos desarmar en la parte de atrás. Que pudiéramos retirar el resorte y eso. Y a lo mejor este componente que salga en esta dirección y luego que salga esta pieza. Pero ya vimos que es imposible, no hay manera de que por ahí salgan las cosas. Entonces estábamos pensando que tal vez esta chapa al construirla todo lo metieron por aquí. Y estábamos viendo la manera de cómo retirar esta lámina y nos topamos con este orificio que está por aquí, ¿verdad? Ese orificio al presionarlo se siente como un resorte el cual posiblemente sea seguro de esta chapa. Entonces ahorita vamos a hacer el intento de meter este resortito por aquí. Lo vamos a presionar y vamos a tratar de hacerle palanca a ver si sale todo el switch. Y si el efecto, amigos, ahorita que le hicimos así ya logró sacar el switch. Y tal vez de esa manera pues podamos trabajarlo mejor. Ahí está. Esta laminita que está aquí es la que estamos tratando de presionar. ¿Ok? Entonces cuando estábamos enseñándoles que con este resorte literalmente lo que estábamos tratando de picar era esta lámina. Y esta lámina es lo que evita que se salga. ¿Ok? Miren, amigos, ya estamos de este lado y aquí estoy viendo ya la llave bien y estoy tratando de empujarla pero no sale así tal cual. Está dura, entonces eso explica por qué le estamos dando como golpes y eso y no sale. Entonces tenemos que mover estas piezas de arriba hacia abajo y ver si nos libera la llave que eso es básicamente lo que la está atorando. Entonces vamos a estarla moviendo de arriba hacia abajo porque trae resortitos hasta que nos libera la llave. Pero sí, pues cuando lo íbamos a poder sacar así con el método del pasador. Entonces voy a estar un rato aquí dándole y yo te les digo si tuve éxito. Miren, ahorita ya estuvimos jugando con la chapa y ya logramos casi casi extraer la llave. Vamos a agarrar unas pinzas de punta y vamos a extraer el último pedacito. Listo, venga. Pues ya está, amigos. Ya pudimos resolver el tema de la chapa. Ya vieron que fue una complicación que se presentó en esta motocicleta Avento Rocketman. Nos tomó alrededor de 40 minutos, una hora a resolver este problema. Yo creo que los que son cerrajeros pues saben acerca de ese tema pero obviamente pues no dicen por qué. Así como nos ve gente buena, pues nos ve gente mala y puedes saber ese tipo de información e incluso robarse las motocicletas. Como sea, ya logramos extraer la llave que será la meta el día de hoy. Pues cámara mandada, se quedó sin dejar este video. Nosotros somos Pistomakers, ahí son mis patrocinadores, Alesia, y todos somos parte de Tu Mundo. ¡Gracias!